Hola, soy Erick Rizzo y quédense a ver esta entrevista en Play Perón. Vivo en Veracruz, tengo 19 años y realmente la música siempre ha estado muy presente en mi vida. Mi papá, de hecho, tiene un grupo de salsa, de hecho, como mis bases vienen de ese tipo de género. Mi mamá, cuando era joven, era bailarina de salsa. Entonces, desde chiquito empecé escuchando mucha salsa. Realmente, todo empezó por ahí, ¿no? Y poco a poco fui yo desarrollando mi propio estilo, hacia donde yo quería generar mi música. Pero realmente, mis bases, por decirlo así, es de lo tropical, de la salsa de aquí, de lo que más se escucha aquí en Veracruz, ¿no? Y de un tiempo para acá, pues, aún no tenía como la confianza de si quería o no quería, si me animaba o no. Y todo empezó en la pandemia. Fue que yo di ese paso de tanto pensar y pensar. Tanto tiempo libre, me empecé a dar cuenta que realmente yo me entretenía demasiado haciendo música, ¿no? O sea, siempre estuvo presente desde hace mucho tiempo, pero no era como lo principal. Era como un hobby que estaba ahí y que yo, pues, lo disfrutaba y me gustaba hacerlo, pero no era lo que estaba dedicado al 100. Y en la pandemia fue que descubrí este proceso y me metí más en el mundo de la producción, de la música, a componer un poco más. Y decidí más o menos por julio, que fue cuando saqué mi primera canción. Y fue un gran paso porque, gracias a la plataforma de TikTok, tuve muchísimo apoyo. De verdad, realmente es como mi principal apoyo de lo que tengo. Gracias a TikTok, este, se me volvió viral un TikTok y mucha gente me escuchó, mucha gente empezó a oír, mucha gente empezó a hablarme, a interesarse un poco más en mi proyecto, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ya con esta tercera canción que vamos, gracias a Dios le he ido bastante bien y sigo teniendo todavía el apoyo en TikTok, este, como en las anteriores canciones. No me esperaba realmente que tuviera tanto apoyo. La primera canción, porque, pues, cuando uno va empezando, siempre está el que pasará y no sabes cómo, pues, la gente te va a tomar, ¿no? Pero, este, de hecho, la canción de secreto, la primera semana que salió, tuvo mucho apoyo por parte de mi familia, de mis amigos, este, de gente que no sabía qué era lo que hacía. Y, realmente, la idea del TikTok se me ocurrió cuando venía con mi papá regresando de buscar a mi hermanita y se me ocurrió de, no, pues, ¿por qué no hacemos un TikTok a ver qué pasa? Y no tenía esperanza realmente de que se viralizara. O sea, realmente lo hice como para mostrar como, porque me había gustado la reacción que había tenido mi papá, ¿no? Pero lo subí y a la media hora empecé a ver que mucha gente estaba subiendo de vistas muy rápido y mucha gente lo estaba comentando. Y en dos días llegó a más de 800 mil vistas el TikTok. Este, y dije, guau, porque no me lo esperaba de que toda la gente que fue a buscarme a YouTube, todos los comentarios bonitos que tuve. O sea, fue algo como que me, me, me dijo, tal vez creo que estoy haciendo bien las cosas, tienes un sonido bueno, no es algo como lo demás. Y después, con Borracho, yo tenía esa esperanza de, del, pasará o no, otra vez con TikTok, si será de que esa fue de suerte y ya no, ya no va a pegar o cosas así. Y realmente, el primer día que salió Borracho alcanzó las 10 mil reproducciones en YouTube. Este, subí otro TikTok y se volvió a hacer todavía un poco más viral que el anterior. Este llegó hasta un millón doscientas mil. Y, y todavía más gente se, se, se comunicó conmigo, más gente empezó a apoyar. Todavía muchísima gente, este, vino a escuchar mi música después de eso. Realmente, la canción de Borracho fue como todavía un plus extra a, a mi carrera. Y ya ahorita ya lleva como veinticinco mil reproducciones en Spotify y veinticinco mil en YouTube. Y después de eso, agarré demasiada experiencia. Mucha gente del medio se comunicó conmigo. Gente famosa me empezó a hablar. Si sabes, como, como cuando te hablan tus ídolos de repente y no te los esperas, pues es así como me pasó, este, y me mantuve, este, subiendo contenido para que la plataforma viera que estaba activo, el algoritmo no se olvidara. Y ya ahorita con, con miénteme, cuando salió decidimos esperarnos tantito para ver a cuánto podíamos llegar, este, sin hacerle tanta promoción realmente, ¿no? Y ya ahorita, este, volvimos, volví a subir otro TikTok y gracias a Dios se volvía a hacer viral. Ya ahorita lleva como las trescientos mil reproducciones. Y ya la canción Ayer Justo, no me acuerdo si ayer o antier, llegó a las diez mil reproducciones en YouTube. Y está subiendo ahorita mucho en Spotify. Bueno, la canción sí tiene una historia, como dice la letra. Sí es basada como en hechos reales. Este, y realmente la, 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 la canción nació de, de un audio que le envía a un amigo, como de, oye, me acaba de pasar esto, me siento así, así, así. Y, y platicando con mi amigo, este, no me acuerdo qué estaba haciendo en mi cuarto, pero necesitaba como que desahogarme y, y dije, pues, voy a escribir una canción así nada más. Y encontré, este, la, una pista que, que me había gustado y fue que, que empecé a soltar como que la rima de, de cómo me sentía. Y, entonces, fue como cuando todo se empezó a conectar y, y fluyó demasiado fácil. Y, y un poco en la historia de mi mente me habla como de que, a ese amor que, que nos aferramos, este, aunque sabemos que no, que no está, si me entiendes, que no, que no, no es, no, no es recíproco igual. Este, entonces, de ahí nació de esa historia de desamor, por decirlo así. Pero yo quería transmitirlo un poco más alegre. O sea, no quería hacerlo tan triste. Entonces, fue como que me fui un poco al, al experimentar al R&B con unas melodías alegres. Y haciendo el contraste de la letra triste. Porque realmente la melodía, a mí me, me transmite mucha, mucho relajación. Como que me pone feliz. Pero, por, por otro lado, la letra es como de, pues es súper triste, ¿no? Y, y habla como de, de, de cómo nos sentimos. Y, y esta es la rola realmente con la que más he conectado con la gente. Porque, al, al parecer a muchos también le pasó lo mismo. Entonces, fue como que, que conectamos muy bien. Y la gente me empezó a decir, wow, está muy buena. Me siento 100% concentrado y identificado con la canción. Entonces, fue como de, creo que se me da mejor escribir cuando vivo las, las experiencias. Este, como que salga una idea un poco más original de mí y de lo que estoy viviendo. Y la gente puede conectar un poco más conmigo. Ese día, realmente ocupamos todo el día para grabar el video. Porque sí fue bastante tardado. Y, y encontrar las locaciones que pudieran darnos la idea que nosotros teníamos. Y queríamos transmitir como de, de, justo como dices, con la casa derrumbada. Es como un sentimiento por dentro, ¿si me entiendes? Entonces, la idea de, de la canción fue como yo, el que cantaba, era una tercera persona realmente, como describiendo qué es lo que estaba pasando, cómo me sentía. Y utilizamos las locaciones para dar este, un poco como de, que la relación se está rompiendo poco a poco y transmitir ese, ese sentimiento. Y fue muy divertido, la verdad. Y después, este, de, porque todo lo grabamos por tiempos para aprovechar como el sol y tenemos que estar a cierta hora. Porque si no, la luz ya no se ve igual. Se pierde tiempo y solo tenemos este día de grabación. Porque aparte íbamos contra, contra reloj. Porque la canción ya tenía que salir. Entonces, si no la grabamos ese día y no grabamos todas las tomas ese día, se iba a demorar mucho. De hecho, estuvo a punto de salir hasta el 6 de enero, más o menos. O sea, si, si no, si no hubiéramos terminado todo ese día, hubiera salido la canción, este, hasta el 6 de enero. Pero fue de que, yo, yo, yo fue el que decidí el 25 de diciembre. A pesar de que fue una, un poco mala fecha, porque como todos están en lo de las fiestas familiares y, y no puede tener la atención. Yo quería que esa canción saliera en, en, en ese día. Antes de cerrar bien el año, porque ya también tenía tres meses que no sacaba música y quería, quería sacar eso. Aparte que la canción me transmitía un poco como épocas navideñas. Y pudimos grabar el video con frío, cuando estaba haciendo frío, porque pues aquí en Veracruz siempre hace mucho calor. Entonces, pudimos utilizar esos outfits de, de un poco de con la gabardina o con la, con, con la camilla, la camisa de cuello alto. Y cambiar un poco la estética a lo que normalmente usábamos. No, todavía no lo he dicho, pero la próxima canción ya se viene ahorita en febrero. Es una colaboración con dos artistas de, de TikTok que, pues, yo soy muy fan de ellos. La verdad me gusta y es, y es otra, otro, otro género a lo que suelo hacer. Ahorita ya hemos probado el reggaetón y el, el R&B. Y ahorita me voy a ir un poco más a lo acústico, balada, para una canción como para, pues, dedicar un poco más, ¿no? Un poco más sentimental. Pero sí, ando experimentando con, con todo. No me quiero quedar con, con ese de, de siempre esto, esto, esto y esto. Y, y tenemos canciones pendientes de, de todo tipo de género. Tenemos de, de disco de los 80, tenemos de, de dancehall, también tenemos de reggaetón, de pop, de todo un poquito. Este, para ir ampliando como nuestro público y que la gente nos vaya conociendo un poco más. Y sí, la verdad, apenas estamos empezando a trabajar, pero sí me gustaría este año, no sé si a mediados o acabando el año, pero sí sacar un álbum con, como de unas 15 canciones más o menos para, pues, es como un, algo que me gustaría hacer más que nada a mí personalmente. Como una meta que yo tengo antes de terminar el año, quiero sacar un álbum para enseñar todo lo que puedo hacer un poco. Y, y, bueno, uno nunca sabe, capaz si para ese tiempo ya tengo un poco más de, que gente me conoce o tal vez con ese álbum, no sé, me llevo a pegar a, 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 para que me conozca más gente. Entonces, sí es como una meta que tengo de, antes de que acabe el año, quiero, pues, sacar un álbum. Es, es, es un secreto, porque sí, aparte de que todavía no tenemos bien detallada la, la, la idea de que se va a transmitir, está todavía, estamos afinando detalles todavía, pero sí ya, sí es una canción algo sentimental que, no, no sentimental en el aspecto de tristeza, Si no es como más para dedicar, es un poco más romántica. Entonces, yo creo que a la gente sí le va a gustar bastante esta canción, porque también lleva otro sentimiento, este, propio, y con los dos artistas que se, que se, con las que se, con las que se, con las que se va a hacer la, la canción, pues, va, va a llegar a bastante público. Yo le tengo mucha fe en esa canción y creo que con esa canción podemos ampliar bastante nuestro, nuestro público. Realmente a mí, este, sí me gustaría, porque a mí me encanta cantar en vivo. De las pocas veces que, que lo he hecho, sí es como una sensación diferente a lo que uno está acostumbrado. Aparte, conectas más con la canción y como que le das más sentimiento. Y todavía no tenemos, este, como algo claro. Entonces, no quiero decir algo para que después al final no se haga o lo termines hablando yo, pero es probable, hay una probabilidad de que Chance y por marzo, por esas fechas, podamos estar conectando un poco más con el público en vivo. Pero sí, si se, si se, si se hace alguna oportunidad o se presenta algo, sí, no, no dudo que, pues, la vaya a hacer porque, pues, a mí me encanta. Entonces, siempre estoy abierto a, a todo tipo de eventos y, pues, más que nada para que la gente empiece a, a conectar un poco más conmigo y me escuche a la gente que, pues, aún no sabe qué es lo que hago. Entonces, sí, sí me gustaría bastante. Yo tengo algunas metas a corto plazo que quiero cumplir antes de, pues no tanto que se acabe el año, pero en estos meses que vienen sí tengo como unas metas de, por ejemplo, una es de, la primera meta es a corto plazo de poder llegar al menos a 20,000 oyentes en Spotify. Antes de, pues más o menos, sí, de que se acabe el año, pero si se puede muchísimo antes mejor y poder colaborar con artistas que he seguido desde mucho tiempo, que ya ahorita ya es como más, un poco más de que, tanto como los veía antes, como wow, como ídolos, ya ahorita son un poco más como mis amigos. Entonces sí es como, quiero sacar muchísima más música y tampoco no tardarme tanto porque, pues antes, como apenas estaba y no tenía 100% claro la idea y no tenía un equipo concreto como para poder trabajarlo al 100, Este, sí hubo como un tiempo de separación de tres meses por canción, entonces sí me gustaría como de que por lo menos reducirlo a mes y medio o dos meses. La tercera sería, la tercera sería por lo menos llegar a, a obtener, esa sí es como de, quiero llegar a mi primer 100,000 reproducciones este año, por lo menos, este, esa es mi, mi meta de, de la principal como de, yo sé que, que, que si lo hago bien puedo llegar todavía más, pero sí me gustaría, al menos, si no se puede con el millón este año, al menos con el 100,000 y tener una buena media de público, que, gente que me apoye y conecte un poco más conmigo. Estoy en, en todas las redes sociales como Eric Rizzo Music, en, en todas las plataformas de música estoy como Eric Rizzo, en Spotify, Apple, Amazon, Deezer, este, YouTube, en todas estoy como Eric Rizzo y en Instagram como Eric Rizzo Music, en TikTok estoy como Eric Rizzo también para que me vayan a seguir y pues ya en esas dos redes sociales como Instagram y TikTok siempre ando como contestando los mensajes, entonces, entonces, con eso es como donde más puedo conectar con, con el público. Pues, más que nada, agradecer por todo el apoyo que me han dado desde que empecé mi carrera, desde que, pues, no, no tenía a nadie en el apoyo y quiero decir que, pues, a, a, a toda la gente que también está empezando a hacer música o, o tiene la duda de, de, si, si dar ese paso para poder empezar, este, pues, pues, realmente, al, al principio nadie, nadie, nadie empieza con apoyo y nadie te cree hasta que empiezan a ver que, que dicen, guau, este, pues, como que ven que esta canción llegó a tantas vistas, la gente está conectando un poco más contigo, más gente empieza a creer en ti, entonces, te empiezan a tomar un poco más en serio, que es algo que a mí me pasó, este, empezar de cero y con todo en contra y, 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 ya ahora que vamos en este paso de, de mi carrera ya es como tomar, tomar lo más en serio y no solo en, en amigos, sino también con la familia, con, con mis papás, entonces, ya ahorita, este, en el momento que estoy, pues, ya tengo la libertad de poder decir, este, este, qué es lo que hago y, 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 y mi familia me apoya en todo, gracias a Dios, pero sí, este, si tienen la duda o, 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 o el miedo de qué pasará, pues, nunca se queden con las ganas, ¿no? Al final, pues, solo hay una vida y, si no vives para ser feliz, pues, entonces, ¿para qué vives? Este, y si, y si, si quieren hacerlo, que lo hagan, nada llega rápido y nada llega fácil, todo tienes, tienes que trabajar mucho para eso, entonces, pues, nada más eso, que si te gusta algo, lo hagas y, y sin preocuparte más queda por el que dirán, céntrate en ti y, y, pues, siempre escucha las, las críticas constructivas y también ve de quién vienen. Este, 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 pero sí, siempre confía tú mismo en tu proyecto porque, pues, al final, eh, eres tú solo contra el mundo, entonces, es siempre darle para adelante, no dudar de ti y, y seguir haciendo lo que te gusta.